Ya nuestra comunicación con el querido Pitu, que hoy nos taca en estudio y eso es porque se fue hasta la estación de bomberos número uno para contarnos un poquitito sobre recomendaciones y sobre esto que mencionaba al inicio del programa Pitu sobre los incendios y este tremendo calor que no ayuda para nada con la inconsciencia de mucha gente. Adelante. Por supuesto que sí, Gaby, mi querida compañera, con trajes de más de 80 kilos. Acá estamos en la primera compañía de bomberos. Con estos trajes ellos combaten el fuego. ¿Por qué? Porque hay gente inconsciente que quema basura, tira sus colillas, tiran las garrafas, que hacen incendios otra vez por medio de un efecto lupa. Pero vamos a estar hablando con Gabriel, con Matías, que primero que nada nos van a comentar qué fue lo que ocurrió ayer en Antequera. ¿Cómo andamos? Muchas gracias por la nota, Gabriel. Buen día. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, acá Matías nos va a explicar un poco el trabajo que hicimos ayer. Trabajamos en la zona de Antequera. Como institución estuvimos también trabajando en la zona de Costanera, Luque Zanberg y otros puntos más como el de Villeta, por ejemplo, donde teníamos ya inclusive los incendios apeligrando todo el trayecto de ruta. Eso de repente para los conductores puede ocasionar de vuelta accidentes de tránsito, es decir, efectos secundarios. Y bueno, ayer en el incendio que tuvimos en la zona de Antequera, hemos trabajado en una línea aproximadamente de 800 metros donde nos encargamos realmente ya de salvar las viviendas que estaban ahí en el lugar. Entonces, el trabajo de bomberos fue arduo. Más de siete compañías trabajando y queremos hablar un poco de prevención en el cual Matías nos va a ayudar con el tema preventivo para toda la gente. En los trabajos que hicimos ayer fueron de vital importancia. ¿En qué sentido? En que todas las viviendas que están sobre Antequera, tenemos 50 viviendas aproximadamente ahí. Y bueno, el incendio ocurre atrás de esas viviendas, en las malezas, en los materiales residuales y se inicia en un incendio de basura. Entonces, principalmente hay que tener en cuenta el sentido de prevención de la gente y tener en cuenta todos los recursos que bomberos tienen que utilizar. El desgaste de personal, recursos humanos y todos los recursos de material mayor que utilizamos para principalmente apagar este tipo de incendios. Ahí es donde queremos hacer énfasis principalmente y hablar de prevención de incendios para que lógicamente no vuelva a ocurrir este tipo de situaciones. Bueno, Matías, el incendio que ocurrió ayer fue por quema de basura. Así mismo, Pitu. Se inició como una quema de basura. Posteriormente la quema afectó a una zona de pastizal, ¿verdad? Y si llega una línea de pastizales donde aproximadamente apeligraban 50 casas, procedimos nosotros a un ataque siguiendo el patrón que iba al fuego. Ahora procedimos a un ataque defensivo y logramos ese objetivo justamente que esas 50 casas apeligradas no llegue el fuego. ¿Qué es lo que tiene que hacer la población? A ver si entienden de una buena vez a todos los que están mirando para prevenir este incendio. ¿Qué es lo que tiene que hacer la población? Evidentemente está bien no quemar basura, pero también hay que denunciar a esa persona. O de repente alguien no sabe y tira una colilla o tira un fósforo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Bueno, principalmente nosotros desde la escuela nos enseñan justamente la basura en su lugar, ¿verdad? Que es el basurero. Segundo, la quema de basura que nosotros todos los años venimos insistiendo, haciendo campañas de concientización con respecto a eso. Evitar las quemas de basura, llamar ni bien se ve un pequeño foco de fuego, ¿verdad? Que también de repente no necesariamente se da por eso, sino por el calor que tenemos. Llamar y denunciar, ¿verdad? Se ve un poquitito de fuego, entonces llamar, denunciar y evitar principalmente eso, porque se están dando todos los condimentos como para que esto explote. Temperaturas superiores a 30 grados. No hay lluvias. No hay lluvia, tenemos sequía, la humedad está inferior a 30% y los vientos que de repente, si bien nos vemos así mucho, son muy cambiantes. Entonces, eso son cosas que a nosotros, son enemigos nuestros y que va en pos también al fuego y a las tragedias. Yo también les quiero hacer un pedido a toda la gente, a toda la audiencia que nos está mirando, que colaboren con ellos cada vez que los ven haciendo recolecta, por favor, porque ellos son los primeros. Cuando hay un accidente, ellos están primero. Hay un incendio, ellos están primero. Trajes de más de 80 kilos que están teniendo, corren peligro, corren peligro de quemarse, pierden no sé cuántos litros de agua en cada incendio. Porque vos quemaste tu basura. Y también otra cosa, ellos están necesitando aguas, botellitas de agua, están necesitando barras energéticas porque pierden muchísimas calorías. Amén también de todo eso de que están respirando todo el humo porque se quedan horas apagando los incendios. Sí, estamos en una campaña también de recibir el apoyo de la gente, recibir apoyo en el sentido de que nosotros necesitamos mucha hidratación. Y esta semana ya Meteorología avisó que vamos a tener estas condiciones climáticas que recién acaba de explicar Matías. También hay que tener en cuenta en este tipo de poblaciones, poblaciones ya de la zona de Santa Ana y zona costanera y demás, en el cual tiene que haber una línea defensiva entre la vivienda y la naturaleza. Eso es de vital importancia para todo. Y en la zona de la costanera también que las instituciones públicas nos ayuden con respecto a la identificación de ciertas personas que realizan ese tipo de quemas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay días donde las condiciones climáticas no dan para que se inicie un incendio. Y, lógicamente, tenemos el factor humano ahí trabajando. Entonces, que se trabaje principalmente la identificación de este problema y de los incendios que son iniciados por personas. Bueno, queremos mostrarles algo, compañeros, porque más adelante vamos a estar mostrándoles algo a todos ustedes. Ellos acá están preparados para simular incendios, para saber cómo controlar incendios. Y queremos que vos sepas cómo podés controlar o cómo ellos van a hacer para controlar un incendio, por ejemplo, que se realice en tu casa. Ahí estamos viendo acá y también lo que estamos viendo ahí con la crecida de edificios que hay últimamente, con las construcciones elevadas también. Ellos también ya están preparando, están haciendo cursos, están viendo cómo se puede comportar el fuego, por ejemplo, si es que, por desgracia, Dios quiera que no ocurra, se queme un edificio. Entonces, ellos realizan esas prácticas, pero nosotros queremos mostrarte en estos días cómo ellos realizan una práctica, por ejemplo, en el caso que se queme tu casa, por ejemplo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Observen esto y acá, Gabriel, vos nos vas a explicar un poquito. Bueno, sí, nosotros como institución estamos trabajando en un proyecto de control de incendios en recintos cerrados. Sabemos bien que la mayoría de los incendios se generan en un contexto de compartimento, ¿verdad? Y bueno, ahí queremos trabajar un poco también en lo que es prevención, decirle a la gente principalmente, ya que llega a estos días festivos también, cómo tiene que trabajar. Vamos a estar hablando más adelante de eso. Y particularmente en estos simuladores nosotros trabajamos en las técnicas que tiene que utilizar el bombero para poder realizar el trabajo principal y el objetivo principal nuestro, que es el de salvar vidas. Cuando llegamos a un incendio en recintos cerrados, el bombero tiene la capacidad de identificar las etapas del incendio, en qué etapa se está desarrollando el incendio, si es una etapa de crecimiento, una etapa de flash over, un incendio totalmente desarrollado, y cómo aplicar las técnicas de ataque defensivo y ofensivo con agua para poder realizar el control del incendio. Gaby, ¿quieres hacer alguna pregunta, compañera? Sí, Pitu, me ha parecido súper importante nada más lo que estabas mencionando, de las donaciones que se le podía hacer a los bomberos voluntarios y todo lo que ellos están necesitando. Si es que puedes recordarnos la dirección donde la gente de por ahí puede acercar estos, ya sean víveres, agua, barritas de cereal que mencionabas, y también si es que pueden hacer algún tipo de donación o quieren hacer algún tipo de donación monetaria, si tienen un número de teléfono también para brindar así la ciudadanía está atenta. Bueno, nuestra compañera Gaby quiere saber, para que le expliques a la gente, dónde ellos pueden hacer alguna donación de repente, si hay algún número, alguna cuenta, algo, o dónde pueden de repente alcanzar agua, alcanzar las barritas energéticas para que dé su número, alguna dirección, algo para que la gente también, porque yo sé que mucha gente está escuchando y mucha gente va a venir a colaborar con ustedes. Bueno, nosotros estamos recibiendo ahora mismo las donaciones acá en el cuartel. ¿Dónde está ubicado para que la gente se... Rafael Barret y Capitán Román García. Estamos ubicados en el... Nos pueden llamar también inclusive, antes de llegar o si necesitan que nosotros nos acerquemos, podemos ir a buscar también al 021-523-200, 523-200 y también al 523-218. Y el celular 0994-250-724. Perfecto. ¿Y alguna donación, alguna transferencia, algo, tiene alguna cuenta o directamente nomás se alcanza, vienen acá con la plata, le entregan, también porque de repente hay gente que quiere donar plata, que de repente ustedes dicen, bueno, con esto podemos comprar esto, esto nos está haciendo falta. Sí, todos nosotros recepcionamos en el cuartel, verán, lo ideal es que si sea, por ejemplo, dinero en efectivo, puedan acercarse acá al cuartel para que podamos darle la factura de donación. Perfecto. Y otra cosa también, atención, porque ellos también están en las calles, están haciendo colectas, así que colaboren también, que vayan llenando esa alcanza. Sí, nosotros como institución, verán, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, salimos a las calles una vez al año, verán, en octubre. Entonces, les pedimos que estén atentos también, verán, que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba bomberos K1. Entonces, ahí vamos a estar tirando toda nosotros la información con respecto a lo que es la colecta y también las donaciones que vamos recibiendo. Bueno, espectacular, muchas gracias, Matías, muchas gracias, Gabriel, por el tiempo, ya saben, a denunciar, a no quemar basura, por favor, porque ellos se están arriesgando todos los días para que no se te enciende tu vivienda y para apagar todos los incendios, como se dicen. Con ustedes, compañeros, muchas gracias. Gracias, Pitu, súper importante toda la info que nos brindó Ale, ¿verdad? También la donación para los bomberos, que es fundamental.